Llega el momento especial, vamos con el beso, vamos para aquí vosotros los dos, hay dos chicas, el milio A ver Chile Llega el momento especial, vamos con el beso, vamos con el beso, vamos con el beso Vamos con el beso, vamos con el beso, vamos con el beso Vamos con el beso